Comienza el proceso de apelación de Yulia Timoshenko sin Yulia Timoshenko. La exprimera ministra ucraniana, condenada a siete años de cárcel por abuso de poder, una sentencia que tacha de castigo político, no ha podido acudir a la cita por motivos de salud. Sus representantes han pedido que sea puesta en libertad mientras dura el proceso y que se sustituya a la jueza, a la que no consideran imparcial, aunque esta última solicitud ha sido denegada. La jueza designada no ha tenido tiempo de ponerse al corriente de todo el contenido del expediente y por eso no es capaz de juzgar este asunto de forma objetiva, completa y justa. Además exigimos dos puntos más. Debido a su estado físico, Timoshenko debe ser liberada inmediatamente y deben lanzarse nuevas investigaciones sobre el caso. Timoshenko fue condenada a acusada de firmar acuerdos gasísticos con Rusia perjudiciales para su país cuando era primera ministra y, según sus médicos, lleva varias semanas en cama. El proceso ha supuesto varios roces entre la UE y Ucrania, que en dos semanas tendrán una cumbre bilateral. De una fase preliminar pasamos a algo más, a un nuevo reto para el gobierno del presidente Víctor Yanukovych. Timoshenko defiende que Ucrania se está convirtiendo en un ex-estado de derecho. De un ex-estado de derecho. Sergio Cantone, Euronews, Kiev.